De acuerdo con datos del Inegi, en México las personas de piel clara tienen mayores oportunidades educativas y laborales que las de piel oscura. Lo anterior fue la conclusión de una encuesta que realizó el organismo en 2016 en 32,481 hogares para conocer cómo y qué ha determinado los cambios en la situación económica de los mexicanos. Los resultados arrojaron que las personas con piel oscura no tienen empleos calificados, es decir, en México se ofrecen empleos de mejor calidad a las personas, más por su color de piel que por sus conocimientos. Luego de haber encontrado los restos del periodista mexicano Salvador Adame, quien hubiera sido secuestrado en Michoacán, la Procuraduría General de Justicia de esa entidad aseguró que su asesinato está relacionado a cuestiones personales, pero reiteró que no se ha descartado ni se ha cerrado ninguna línea de investigación de que el homicidio estuviera relacionado con su profesión lo anterior tras recabar los testimonios de dos presuntos implicados en el delito, que dijeron el motivo fue personal. El comisionado de la Policía Federal Manelich Castilla afirmó que el coordinador de la corporación asesinado en Veracruz, Juan Camilo Velasco, era un elemento que dio muchos resultados en el combate al robo de combustible en esa entidad y trabajó para defender y buscar a los huachicoleros. Señaló que se tienen abiertas varias líneas de investigación por el homicidio y todas están relacionadas con su trabajo. El Instituto Nacional Electoral de Coahuila señaló en su informe de las pasadas elecciones del 4 de junio que por lo menos el 23% de los paquetes electorales durante los comicios no fueron trasladados como indicaban los protocolos y se detectaron varias irregularidades en el proceso. Señaló que solo el 76.74% de todos los paquetes electorales fueron entregados de acuerdo con las normas. Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional ganador de la contienda en esa entidad descalificó el informe y señaló que el INE está jugando una campaña de desinformación. En los últimos seis años en México aumentó un 47% el consumo de drogas. Entre la población de 12 a 65 años de edad reveló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 de la Comisión Nacional contra las Adicciones. En su informe manifestó su preocupación por la problemática, pues en el sector de adolescentes de entre 12 a 17 años de edad es donde se incrementó mayormente el consumo, principalmente de cocaína y marihuana.